Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Nuevo vídeo para PlayStation 3. Hoy vamos a ver cómo instalar archivos PKG de más de 4 GB sin ningún tipo de limitación, gracias a Webman Mod y Prep ISO. Quédate en el vídeo si eres usuario de PS3 y no más problemas con limitaciones de tamaño en los archivos. Lo primero que necesitamos es Prep ISO. Si ya tienes Webman instalado, vamos a ir a configuración de Webman y después actualizar Webman Mod. Aquí tenemos un montón de homebrew y utilidades. Vamos a instalar concretamente en este caso Prep ISO 1.33. Una vez descargado e instalado y para ver su funcionamiento, lo primero que haremos es irnos para el PC. Pero no antes sin dar los créditos a Aldo por Webman Mod y los maravillosos tips que nos deja día a día en su cuenta oficial de Twitter, la cual os dejaré en el comentario fijado para que siempre podáis estar al corriente de todas estas novedades y tips. Y es que en este caso tengo aquí un archivo de prueba de más de 8 GB. Y por otro lado un USB en formato FAT32. ¿Qué ocurre si intentamos copiar este archivo al USB? Pues nada, dará un error. El archivo prueba.pkg es demasiado grande para el sistema de archivos de destino. Así que vamos a ver cómo poder hacerlo. Volvemos hacia atrás y le daremos formato. Podemos hacerlo en formato NTFS o XFAT, depende de vosotros. Yo en este caso le daré formato en NTFS y elegiré tamaño de asignación predeterminado. Una vez formateado comprobaré que ya está en formato NTFS. Ahora entramos dentro del USB y en el directorio principal creamos la carpeta PKG en mayúscula. Y dentro copiamos el archivo prueba.pkg y como veis ya nos deja copiarlo sin ningún problema. Una vez copiado nos vamos de nuevo para la PlayStation 3. Ya en la PlayStation 3 si vamos a la categoría música o vídeo podemos ver que no detecta el USB. Esto es normal porque NTFS o XFAT no lo detecta la PlayStation 3 por defecto. Si entramos a juegos de webman tampoco nos detecta nada nuevo. Lo primero que haremos será ir al icono de Prep ISO y pulsar X para ejecutar la aplicación. La PS3 se reiniciará. Volvemos a juegos de webman y ya nos aparece una nueva categoría Blu-ray y DVD. Si entramos aquí tenemos el archivo prueba.pkg listo para instalar. Pero un dato más. Si no lo detecta tenéis que hacer lo siguiente. Entrar a configuración de webman. Y aquí pulsar en actualizar juegos de webman y el XMV. Y una vez que se actualice volvemos a configuración de webman. Aquí le damos a reloj XMV. El XMV se refrescará y os aparecerán los nuevos archivos detectados. Ahora solo nos quedará ir a la categoría Blu-ray y DVD. Y entrar y le damos a X encima del archivo prueba.pkg. Cargará el archivo y empezará a realizar la instalación. Con este tip super fácil, rápido y sencillo. Olvídate de la limitación del tamaño de los archivos en PS3. Una utilidad que todo el mundo seguro alguna vez necesitará algún día. Si te gustó este vídeo deja tu like para apoyar el contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima amigos.